Encendí fuego Busqué mi pavita y preparé mate Los orví despacio Sentado en una banqueta ante la puerta de la cocina Era la hora secreta del cielo Cuando más refulge porque los seres humanos duermen y ninguno lo mira Tan despejado como el universo celeste estaba yo Pensé en Marta, sin pena El pasado era un cuadernillo de notas que se me extravió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!